La UAS es la universidad más grande e importante del estado de Zacatecas y brinda educación de calidad a más de 35 mil alumnos en los niveles de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Su cobertura educativa abarca el 33% del territorio estatal que concentra al 66% de la población zacatecana a través de los campus ubicados en las zonas de mayor concentración demográfica. Una oportunidad para muchas de las personas que son de muy lejos del norte de nuestro estado es muy bueno que haya un campus aquí en Fresnillo para esas personas que son de muy lejos y aspiran a ser médicos. Yo estoy en Zacatecas, sin embargo el tiempo de traslado que hago es el apropiado, es el apropiado, el hecho de que haya un espacio aquí creo que tiene no solo para mí sino para la gente que vive cerca la oportunidad de que cumplan también sus sueños sin tener que a lo mejor realizar muchos gastos para ir a otros lugares. En la extensión Fresnillo lo que se ofrece es la licenciatura de médico general a los estudiantes ejerzados de las preparatorias. Bien, la práctica especialmente en neurología es muy importante, es una materia en la que con mucha frecuencia cuando nosotros ya estamos frente al paciente es un paciente en apariencia normal, siendo el sistema nervioso el que regula todas nuestras actividades, pues enseñarle a los alumnos que hay que ser observadores, que caminar hay muchas formas de caminar, que hablar hay muchas formas de hablar y que cuando esto es un problema tenemos que entender y haber puesto atención porque todo el mundo ha hablado con muchas personas, como el puro lenguaje puede ser lo que nos indique algún tipo de enfermedad. Es muy importante considerar este espacio porque los mismos muchachos ahora sí que al tener o ser partícipes de los programas de becas, sobre todo lo que corresponde a los apoyos de manutención que ofrece la misma universidad, les permite continuar sus estudios y de esta manera, sobre todo en la carrera de medicina, que a veces se torna un poco ahora así que costosa en algún sentido, la universidad les hace estos apoyos en becas, con libros obviamente, la manutención como tal, que les permite continuar sus estudios y de cierta forma pues hasta finalizarlos. Contamos al mismo tiempo con programas de tutorías y mentorías, lo que les permite de igual forma a los estudiantes el poder tener actualizados sus conocimientos, apoyarse de sus mismos compañeros para a veces no sentir esta presión que se puede tener por parte del docente y desarrollarse libremente para continuar con su aprendizaje. Bueno, en el aula lo que pretendemos es que el alumno no reciba información, lo que queremos es que construya conocimiento, entonces ellos hacen investigación junto con el docente y pues generamos conocimiento al alcance obviamente y al nivel de los estudiantes. Le hemos agarrado cariño a la gente para tratar también, no solamente de ser buenos médicos en educación, sino buenos médicos moralmente y todo, verdad. Pues yo para poder desarrollarme aquí en la escuela he contado con becas, por lo que también hay muchos apoyos para poder seguir estudiando. Yo actualmente curso con la beca de manutención de lo que era el programa de Pronaves. Me ha ayudado mucho porque para la gente que dice que es difícil llegar aquí porque está lejos, pues no, estos programas nos han ayudado a movernos, a comprar libros, a poder fortalecer nuestra misma educación. Aprender en mi forma de tratar, de enseñar, es que ellos entienden que lo que ya está escrito ahí está, que lo que nosotros debemos de transmitir es experiencia, formas de entender la materia, que puedan ellos comprender algo de lo que se dice. Yo creo que todas las personas que estudian medicina están pensando en estar en los hospitales más equipados, con mayor demanda o con instalaciones más cómodas. A mí me gustaría estar en un nivel intermedio entre lo más deficiente o incluso estar en lo más deficiente porque las personas con recursos precarios también necesitan atención. Por eso no me gustaría laborar en un hospital muy grande, muy grande. No quiero decir que no lo vaya a hacer, pero me gustaría trabajar en una clínica pues no tan equipada, que atienda personas de bajos recursos, de comunidades muy lejanas. Un beneficio que tenemos mucho aquí en Frenillo es que el campo clínico es de nosotros, los hospitales están para que nosotros aprendamos. Tenemos afortunadamente el espacio, la oportunidad de ir a guardia, de visitar urgencias, de visitar tucocirugía, espacios en los que quizás si estuviéramos en otro lugar no los tendríamos. Eso nos da, como tú me preguntas, un panorama más amplio para saber qué nos gustaría, el estar en contacto con el hospital. Tú me preguntas qué te gustaría hacer a ti, a mí me gustaría hacer una residencia en la especialidad de traumatología y ortopedia. Aquí nos dejan hacer de todo, nos dejan atender pacientes, saber comunicarnos con ellos, vemos diagnósticos, vemos tratamientos, tenemos una relación incluso muy estrecha con ellos. Es muy buena, muy muy buena. A mí me gusta mucho aquí el Hospital General, los médicos son muy agradables, son muy amables y tratan lo más posible de enseñarnos. Ellos están abiertos a que nuestro desempeño sea el mejor. Los muchachos, obviamente, al salir de la licenciatura, en este caso tenemos cinco años de la parte académica, un año de internado, un año de servicio social, con lo cual los estudiantes salen preparados en el ámbito de los campos clínicos, listos como médicos generales para atender en este caso hospitales de primer nivel a la atención a la consulta externa y de igual manera ellos salen también en el ámbito para prepararse para lo que corresponde al examen de las especialidades médicas. Muchos de ellos se van por ese lado. De igual manera también incentivamos aquí en la licenciatura lo que corresponde a la investigación médica. Es decir, el estudiante puede agarrar el área clínica, pero al mismo tiempo puede dedicarse al área de investigación. Pero es niño, no es la segunda opción, es la única.